En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, somos un pueblo que peregrina. Lo mismo que el pueblo de Israel, que tuvo que atravesar el desierto durante 40 años. Lo mismo que nuestro Padre Abraham, que tuvo que recorrer desde Ur de Caldea, hasta la población de Harán, y luego desde ahí hacia Canaán. Somos un pueblo que peregrina, porque Cristo el Señor no nos dijo quédense quietos, sino dijo vayan. Id y anunciad la buena noticia a todas las naciones, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Somos un pueblo que peregrina, porque vamos al encuentro del Señor. A Él le suplicamos que venga, pero nosotros vamos avanzando también hacia Él. Esta idea del movimiento, este dinamismo, tiene su fuerza en la gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que continuamente nos va moviendo. Y el libro de la Biblia, donde mejor se percibe esto, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Particular atención en ese libro, tienen aquellos pasajes, en los que San Lucas, con gran claridad muestra el Señorío del Espíritu Santo. Para indicar qué hay que hacer y qué no hay que hacer, a dónde entrar y a dónde no. Así leemos en el libro del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos que San Lucas dice, queríamos ir a tal parte, pero el Señor no lo permitió. Y así, aprendiendo a leer los signos de los tiempos, y teniendo docilidad al Espíritu, la iglesia, como pueblo peregrino, va avanzando, atravesando fronteras, llegando a nuevas lenguas, encontrando siempre formas nuevas de expresar la única verdad, la única realidad, el único conocimiento que salva. Dijo Jesucristo, al comienzo del capítulo 17 de San Juan, en su oración al Padre Cristo, suelta estas palabras, esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Si la iglesia peregrina y si la iglesia proclama, no es para cambiar ese mensaje fundamental, sino más bien para expresarlo a las distintas culturas, en las distintas lenguas. Porque el propósito final está muy claro en el libro del Apocalipsis. En más de una ocasión, el vidente del Apocalipsis, cuyo nombre es Juan, dice, y vi una multitud inmensa, y en un par de ocasiones dice, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esas multitudes, múltiples, de razas, de lenguas, de culturas, se agrupan en la única Jerusalén del cielo, pero para que todas esas razas, lenguas y pueblos, lleguen a la Jerusalén del cielo, primero la iglesia tiene que salir, impulsada por el amor de Cristo, tiene que salir a buscar a todas esas ovejitas, porque son del rebaño de Cristo. En el capítulo décimo de San Juan, que es el capítulo del buen pastor, Cristo dice que tiene que recoger otras ovejas, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y Cristo, en la persona de sus misioneros, de sus catequistas, de sus evangelizadores, Cristo el Señor, hace maravillas, buscando a esas personas, buscando a esas ovejas. Es muy importante que todos nosotros, hermanos, tomemos conciencia, que cada vez que logramos un corazón para Cristo, estamos haciendo realidad la palabra de Dios. El Evangelio se cumple en nosotros, pero también a través de nosotros, y con toda humildad habría que decir, gracias a nosotros, no porque seamos en sentido estricto, indispensables para Dios, sino porque Él, en su providencia, ha querido valerse de nuestros talentos, valerse de nuestros dones, los que Él mismo nos ha dado, para recoger a ese rebaño. El propósito de la evangelización, es recoger a ese rebaño, pero lo vamos a recoger, no quedándonos quietos, no vamos a recoger el rebaño, simplemente esperando a que las ovejas extraviadas, por una especie de milagro irresponsable, vuelvan al lugar de donde se fueron. No, nosotros, para recoger ese rebaño en el nombre de Cristo, hemos de salir de nosotros mismos. Y es aquí donde encuentra su título, la reflexión que hoy compartimos. Iglesia que sale, Iglesia en salida. La Iglesia en salida, mis hermanos, tiene cinco dimensiones principales. Vamos a ver lo que significa, porque es una expresión muy rica. En lo personal, es solamente una opinión, creo que es una de las partes más significativas, más bellas e inspiradoras, del pontificado de Francisco. Iglesia que sale. Pero, repito, para tomar algo de esa inmensa riqueza, que tiene esa expresión, y que es tan propia del ser de la Iglesia, porque es peregrina, para captar esa riqueza, necesitamos desglosarla, necesitamos examinarla, un poco clasificando las distintas salidas. Y vamos a encontrar que son, por lo menos, cinco maneras distintas, que tiene la Iglesia para salir de sí misma, para cumplir el mandato de la evangelización, y para hacer manos de Cristo, pies de Cristo, que recorren este mundo, para reunir el único rebaño, en torno al único pastor. Miremos entonces juntos, esos distintos modos de salida, esas distintas dimensiones de la Iglesia en salida, y desde el principio de estas palabras, hagamos un compromiso con Cristo. Hagamos desde ya en nuestro corazón, el compromiso, de no dejarlo solo, en la tarea de la evangelización. Porque es importante que nosotros, como miembros vivos de su cuerpo, seamos verdadero auxilio, y no carga para Él. Ese es el propósito que tenemos. Pero para descubrir, en qué sentido nosotros somos, Iglesia en salida, primero tenemos que descubrir, cuáles son las fuerzas que nos aprisionan, y cuáles son las fuerzas que nos reconcentran. Porque, ciertamente se necesita un acto de amor, y un acto de valor, para salir de sí mismo. Y a ese acto de amor, y de valor, se le oponen, básicamente, nuestros pecados, nuestra naturaleza, herida por el pecado original, y luego, lastimada por la multitud, de nuestros pecados personales, y sociales. Entonces, es importante descubrir, cuáles son las fuerzas, que nos debilitan, las fuerzas, que nos empobrecen, las fuerzas, que nos esclerotizan, las fuerzas, que nos vuelven, artríticos, e incapaces, como Iglesia, de ponernos en movimiento. ¿Por qué el pecado nos atrapa? ¿Por qué el pecado nos encierra? ¿Por qué el pecado nos hace cobardes, y cómodos? De esto habla hermosamente, el mismo Papa Francisco, en su carta, Evangelii Gaudium, donde precisamente, muestra la relación, que hay entre el egoísmo, la tristeza, y la esterilidad. Tres palabras, que de una manera, muy sabia, conecta, este Papa, para mostrarnos, cuál es la obra del pecado. Egoísmo, tristeza, y esterilidad, van juntos. La persona, encerrada en sí misma, se queja, siempre le parece, todo insuficiente, y en medio de su egoísmo, y de su tristeza, echa a perder los dones, que sólo tenían sentido, al servicio de sus hermanos. Así que, esa tríada, ese triángulo, hay que tenerlo por ahí, en sus apuntes. Gracias a Dios, hay un número de personas, tomando sus apuntes, están escribiendo, otras personas, tienen una gran memoria, bendito sea Dios, que ha bendecido, con la memoria, a Chihuahua. Entonces, el triángulo del pecado, ¿qué tiene? El triángulo del pecado, tiene egoísmo, tristeza, y esterilidad. Y si tú sientes, que tu vida, se está llenando, de tristeza, por ejemplo, vale la pena, que revises. Quizás, al lado de la tristeza, hay un pequeño, y repugnante monstruo, que está creciendo, hace días. El monstruo de la esterilidad. Y quizás, a su lado, y un poco, como dueño, y amo, de esos dos, quizás, está también, ese terrible tirano, que es el egoísmo. ¿Por qué el pecado, nos conduce, por vías de egoísmo? La explicación, antropológica, preciosa, está en el hecho, de que Dios, nos ha creado, para Él. Dentro de nosotros, hay un apetito, infinito. Ese apetito, infinito, quiere decir, que ninguna verdad, es suficiente, porque quisiéramos, la verdad, sin límites. Ninguna belleza, es suficiente, porque quisiéramos, la belleza, perfecta. Ninguna bondad, es suficiente, porque siempre, quisiéramos, algo mejor. Esa insatisfacción, profunda, del corazón humano, que seguramente, la mayor parte, o todos nosotros, hemos llegado a conocer, esa profunda, insatisfacción, ¿sabes qué es? Es la firma, de Dios, en tu corazón. Cuando un artista, hace su cuadro, normalmente, le pone, una firma, es pequeña, pero es visible. Dios, dejó su firma, cuando hizo tu corazón, cuando te concedió, un alma inmortal, creada directamente, por él. Cuando Dios, te creó, dejó su firma, en ti, y la firma, de Dios, en el corazón humano, es la profunda, insatisfacción, que nos conecta, con el infinito, que es, el mismo. Por eso, porque estamos, hechos, para él, cuando lo perdemos, a él, que eso es lo que hace, el pecado, queda dentro de nosotros, un horrendo, vacío, y ese vacío, no se puede llenar, con nada. El Dios, en el que nosotros, creemos, es un Dios, infinitamente, generoso, que fue descrito, por nuestro Señor, Jesucristo, con estas palabras, Él, hace salir el sol, sobre malos y buenos, hace caer la lluvia, sobre justos e injustos, nuestro Dios, da en abundancia, dice, con tanta elocuencia, el Hijo del Dios vivo, nuestro Señor, Jesucristo, da en abundancia, porque viste, a las flores, con preciosos colores, y es un vestido, para unos pocos días, da en abundancia, porque sus graneros, no se agotan, dando de comer a las aves, nos dice Cristo, nuestro Dios, es el Dios, de la generosidad, y nosotros, hechos a imagen de Dios, estamos hechos, para ser generosos, la plenitud, del corazón humano, no se alcanzará jamás, si no es en la generosidad, en dar, y en darse, ese es el sentido, de la vida, pero el pecado, nos ha alienado, de Dios, nos ha separado, de Dios, nos ha desconectado, de él, de su plan, de su camino, por eso también dice, el profeta Isaías, o mejor, Dios, a través del profeta Isaías, lamentándose, dice, mis caminos, no son vuestros caminos, mis planes, no son vuestros planes, porque se da esa distancia, por el pecado, el pecado, ha hecho, que el plan de Dios, quede lejano, el lenguaje de Dios, quede lejano, el amor de Dios, quede lejano, y por consiguiente, desconectados de Dios, no hemos perdido, sin embargo, el hambre de infinito, si uno tiene, hambre de infinito, y no tiene, como saciarla, inmediatamente, en el corazón, sucede, un cambio, brutal, has visto, en algunos edificios, o en maquinaria pesada, que en algunos lugares, hay un interruptor, un switch, es el switch maestro, si se presenta, un cortocircuito, en el edificio, hay una palanca, en algún lugar, para quitarle, el fluido eléctrico, a todo el edificio, una maquinaria gigantesca, pero hay una sola palanca, un solo switch, hay que jalar, esa palanca, y se pierde, se corta, el fluido eléctrico, se corta, la energía, de toda, esa, de toda, esa maquinaria, eso es lo que le pasa, al corazón humano, cuando entra, en el pecado, y el corazón humano, cuando tiene, ese cambiazo, vamos a llamarlo así, cuando el corazón humano, sufre ese cambiazo, cambiazo, inmediatamente pasa, de la generosidad, a la angustia, y no cualquier angustia, la angustia, de que no, va a alcanzar, no va a alcanzar, y cuando, uno siente, que no va a alcanzar, lo que está a la mano, y a la vista, es decir, los bienes creados, las cosas de este mundo, cuando uno siente, que lo que está a la vista, no va a alcanzar, y siente, que no le va a alcanzar, porque el anhelo del corazón, es, infinito, así como nos hizo Dios, mientras que las cosas, que encuentras, así fuera todo el dinero del mundo, es finito, lo que encuentras, así sea la persona más bella, es finita, lo que encuentras, así sean tus mejores amigos, es finito, y tu tiempo mismo, sobre la tierra, es finito también, entonces, si todo en el universo creado, a una sola voz, te repite, somos, finitos, que haces tú, con tu anhelo, infinito, con un acto desesperado, intentas, acumular, esa es la raíz, del egoísmo, el egoísmo, tiene por raíz, el intento, vano, de reemplazar, el infinito, con una montaña, de bienes creados, se cuenta, de uno de los más terribles, narcotraficantes, para vergüenza, de mi país colombiano, el señor Pablo Escobar, se cuenta, que en un momento, recibía tanto dinero, del negocio, de la droga, que ya no lo contaba, lo pesaba, no tenía manera, de contar tantos billetes, entonces, metía en barriles, esa gran cantidad, de billetes, era absolutamente, imposible, que él se gastara, ese dinero, y sin embargo, seguía acumulando más, tenía para vivir, él, y sus hijos, y nietos, y no sé quién más, pero, seguía acumulando, y seguía acumulando, y en su afán, de acumular más, entró en conflicto, con otros cárteles, de la droga, en mi país, y ahí empezó, su tragedia, si llamamos tragedia, al hecho, de que finalmente, terminó su vida, de manera trágica, entonces, hermanos, la raíz del egoísmo, cuál es, la raíz del egoísmo, es, que estamos hechos, para el infinito, pero cuando perdemos, a Dios, tratamos de recuperar, el infinito, por vía de acumulación, y ese infinito, que queremos, acumular, ya se trate, de mucho dinero, muchos conocimientos, mucho licor, mucha diversión, muchas mujeres, esa acumulación, es estéril, es un esfuerzo vano, pero esa acumulación, que no proporcionará, la felicidad, a esa persona, si logra, en cambio, crear escasez, y empeorar, la condición, de los que tienen poco, ellos, si salen perdiendo, es decir, el que pretende, enriquecerse, al final, no es tan rico, pero en cambio, si hizo pobres, a los demás, ese, es el sello, de Satanás, esa es la huella, del pecado, eso es lo que, trae el egoísmo, y mis hermanos, no pensemos, que el egoísmo, va a afectar, únicamente, a estas personas, que son conocidas, por sus crímenes, a estas personas, que parecieran, tener patologías, terribles, en su cabeza, porque acumulan, ya de una manera, obsesiva, y absurda, nosotros, también, nos volvemos egoístas, y nuestro egoísmo, está expresado, por medio, de una ley, o de una lógica, que se llama, la lógica, de la transacción, de la lógica, de la transacción, este servidor, de ustedes, ha predicado, muchas veces, porque es que, eso está en el evangelio, no es creación mía, por supuesto, el nombre, en parte, lo pongo yo, pero el nombre, no importa, me refiero a la realidad, y a esa realidad, que se llama, lógica de la transacción, se refiere Cristo, en el sermón, de la montaña, por ejemplo, solo por recordar, el sermón, de la montaña, es la colección, de las palabras, de Cristo, que está en los capítulos, cinco, seis, y siete, de San Mateo, dice, por ejemplo, en el sermón, de la montaña, que nosotros, estamos llamados, a superar, oigo con la palabra, superar, la justicia, de los fariseos, y Cristo, describe la justicia, de los fariseos, con estas palabras, que son la definición, de la lógica, de la transacción, si ustedes, invitan, a los que los van a invitar, a ustedes, ¿qué mérito tienen? Si ustedes, prestan, a aquellos, que les pueden pagar, ¿qué mérito tienen? Y así, podríamos alargar, la lista, siguiendo la pedagogía, de nuestro bendito, y amado Señor, podríamos poner, por ejemplo, si tú solo, le sonríes, a los que son, de tu partido, o los que son, de tu edad, los que son, de tu club, los que son, de tu clase social, si tú, solo tratas bien, a aquellas personas, de las que esperas, recibir algo, ¿qué mérito tienes? A eso, llamamos transacción, eso de que, yo te invito, a mi casa, y te doy, un gran banquete, pero queda, entendido, que un día, tú también, me vas a invitar, a tu casa, eso se llama transacción, es una transacción, y el corazón humano, herido por el pecado, no solo, no solo el corazón, de los que llamamos, grandes criminales, el corazón humano, simplemente, herido por el pecado, es un corazón, que vive, en la lógica, de la transacción, saludo, a los que me saludan, a cuantas personas, por Dios, les he escuchado, palabras como estas, yo, por las buenas, soy lo mejor, pero, por las malas, que quiere decir, esa persona, yo pago, como me paguen, yo doy, como me den, eso se llama, lógica, de la transacción, pero, tú te das cuenta, que la lógica, de la transacción, tiene otro nombre, que es mucho menos bonito, es la misma lógica, del egoísmo, porque en realidad, en esas transacciones, no se está venciendo, el egoísmo, sino que simplemente, estoy conectando, mi egoísmo, con el tuyo, en vez de tener, que comer siempre, lo que yo preparo, un día, yo te preparo, algo bien delicioso, otro día, tú me preparas, algo bien delicioso, pero en el fondo, la lógica es, nosotros vivimos, para nosotros mismos, es decir, que aunque la palabra, egoísmo, viene de ego, en griego, que quiere decir, yo, aunque el egoísmo, literal, y formalmente hablando, se refiere, a una persona, podemos hablar también, del egoísmo, de las parejas, esa pareja, que solo hablan, entre ellos, y el resto del mundo, no importa, ese grupo, de amigos, que solo entre ellos, se ayudan, y el resto, no importa, esa clase política, esa clase empresarial, que es tan hábil, para prestarse favores, los unos a los otros, y el resto, que sufra, o que se pudra, o que hagan lo que quieran, ese es egoísmo, y por supuesto, ese egoísmo, va dejando su rastro, de amargura, y de muerte, por todas partes, solo que cuando uno, cuando uno habla, de un terrible narcotraficante, todo el mundo entiende, de que estamos hablando, pero en cambio, cuando uno dice, que nuestro egoísmo, está destruyendo, el tejido social, seguramente, las mismas personas, que están acostumbradas, a hacer negocios, solo con los de su mismo nivel, ir a los clubes, solo con los que son como ellos, tratar a la gente, que solo tiene ingresos, parecidos a los de ellos, todas esas personas, que visten con elegancia, seguramente, esas personas, no van a creer, que son egoístas, y no van a creer, que son motores de amargura, de división, y de odio en la sociedad, pero lo son, lo son, lo somos, lo somos, ese es el egoísmo nuestro, egoísmo que se expresa, también en el plano familiar, así por ejemplo, encontramos en algunas familias, que hay personas, dentro de la misma familia, que son completamente aislados, me refiero por ejemplo, al caso de personas, discapacitadas, me refiero al caso, de las personas, que a veces, son muy mayores, o como dicen aquí en México, ya están muy grandes, esas personas, que tienen muchos años, ese abuelito, que ya no se hace bien, y huele feo, y siempre repite, las mismas historias, en cambio, yo estoy en la plenitud, de mi juventud, y a mí me encanta, pasarla muy bien, con mis amigos, con mis amigas, porque son rápidos, de inteligencia, son muy hermosos, hombres bien parecidos, mujeres en la flor, de la edad, y además, todos se bañan, muy bien, y huelen delicioso, no como mi abuelito, que huele feo, entonces, vamos dejando al abuelito, aparte, ¿por qué? porque el abuelito, es aburrido, porque el abuelito, no aporta, y que significa eso, hermanos, esa es lógica, de la transacción, en varias oportunidades, he compartido, el testimonio, de una chica, que padeció, una cierta enfermedad, extraña, no me pregunten el nombre, pero era algo, que afectaba a sus huesos, y que por consiguiente, la fue incapacitando, cuando yo fui a visitarla, en alguna ocasión, faltaban apenas, unos pocos meses, para mi ingreso al convento, esta muchacha, aprovecha para desahogarse, conmigo, y me cuenta, la situación, que está viviendo, la situación, es que todos sus amigos, todos bien parecidos, todos muy hermosos, hombres bien, como se dice, buenos mozos, mujeres muy lindas, en su flor de edad, todos esos amigos, y amigas tan bonitos, tan chistosos, tan inteligentes, con apuntes, tan graciosos, se cansaron, de visitarla, porque el tema, del que ella podía hablar, es, ahora parece, que me van a hacer, una gamografía, van a intentar, otro tratamiento, parece, que tienen que hospitalizarme, de nuevo, van a sacar, otras pruebas, de mi médula, esos eran los temas, de ella, de manera, que mientras los amigos, podían hablar, de antros, y de paseos, y de diversiones, y de la última serie, de televisión, no había Netflix, en esa época, yo soy del siglo pasado, mientras todos ellos, tenían tantos temas, divertidos, esta chica, solo tenía que hablar, de si ahora, tendrán que ponerme, un opiáceo, para sobrellevar el dolor, entonces, se volvió muy aburrida, seguía siendo joven, pero ella, era muy aburrido, ir donde ella, de manera, que sus propios amigos, más cercanos, le fueron dando la espalda, y ese es el destino, de todos los que se apegan, a la lógica, de la transacción, apegados, a la lógica, de la transacción, entramos, en un mercado, que tarde o temprano, nos dejará sin monedas, porque esa belleza, que hoy te hace, tan atractiva, se te va a acabar, porque esa agudeza mental, se te va a ir, porque tus mismas riquezas, van a servir, para la codicia, o para el disfrute de otros, no ciertamente, para que te quieran a ti, entonces, ya nos damos cuenta, cuál es la obra del egoísmo, el egoísmo, nos aprisiona, el egoísmo, nos encierra, y como bien dice, el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, el egoísmo, nos conduce, por las rutas, del triángulo, de la muerte, es decir, junto al egoísmo, la tristeza, que va haciendo, que la vida, te parezca aburrida, que va haciendo, que tengas un fastidio, o como decía, el filósofo ateo, Jean Paul Sartre, nausea, y junto con Sartre, seguramente, vas a repetir, sus frases, el infierno, son los otros, ese será tu lenguaje, encerrado en tu mundo, y tú creías, que estabas haciendo, un castillo, y creías, que estabas haciendo, una torre, y no te dabas cuenta, que estabas construyendo, tu propia prisión, y que muy pronto, esa prisión, será también tu sepulcro, ahora entendemos, porque el camino del egoísmo, es encerrarse, y eso también, pasa en la iglesia, claro que pasa en la iglesia, es tentación, del sacerdote, encerrarse, en su dignidad, mi dignidad, sacerdotal, mis avanzados, estudios, todo lo que yo, he logrado acumular, esta gente, nada sabe, yo soy el que soy, y empiezas, a reemplazar a Dios, yo soy el que soy, entonces, el clericalismo, es una expresión, de esa misma mentalidad, y cuando la iglesia, se centra en sí misma, a eso se le llama, precisamente, eclesiocentrismo, cuando la iglesia, vive para sí misma, y solamente, para proteger, sus intereses, sus privilegios, cuando no es una iglesia, que está al servicio, de dar el evangelio, a los demás, está viviendo también, para la lógica, de la transacción, y por supuesto, no es una iglesia, en salida, sino es una iglesia, que sólo quiere entradas, y buenas entradas, y muy jugosas entradas, por eso, este Papa, y lo mismo otras personas, en realidad, todos los santos, han sido santos, en salida, mis hermanos, es decir, ya que comprendemos, cuál es el veneno, ya que comprendemos, cuál es la perversión, propia del egoísmo, en sus diversas formas, ya que lo entendemos, entonces, mis hermanos, entendamos que, hay que luchar, contra ese enemigo, y aquí hay algo, muy importante, la lucha, contra el enemigo, llamado egoísmo, no es una lucha, mental, no es simplemente, la claridad, de las ideas, la que te va a sacar, del egoísmo, no, hay que ponerse, en camino, el documento, el libro, de la Biblia, que con más claridad, nos presenta, esto que estoy diciendo, es la carta, de Santiago, cuando nos dice, la fe, sin obras, está, como está, esa fe, está muerta, que quiere decir, que tú puedes tener, gran claridad, perfecta claridad, puede ser, absolutamente ortodoxo, en tu pensamiento, y sin embargo, estás muerto, y se cumple en ti, lo que dice el salmo, son un rebaño, para el abismo, la muerte, es su pastor, y bajan derechos, a la tumba, esa es la realidad, que estás viviendo, entonces, hay que entender, que ese es, el enemigo, y que a ese enemigo, no se le vence, simplemente, pensando, hay que actuar, hay que obrar, hay que ponerse, en camino, no vamos, tampoco, a idolatrar, aquí, la llamada, ortopraxis, es decir, el obrar, correcto, como ya han enseñado, tan grandes pensadores, a lo largo, de los siglos, el derecho, de las cosas, y lo que es, apenas natural, es que, el obrar, correcto, sea el fruto, del pensar, y creer, correcto, o sea, que aquí, no estamos, oponiendo, ortodoxia, y ortopraxis, como diciendo, allá ustedes, los de la ortodoxia, que no hacen nada, y aquí nosotros, los de la ortopraxis, que estamos mejorando, el mundo, no, ese no es el lenguaje, más bien, el lenguaje es, que cada uno de nosotros, seguramente, tiene mucho de ortodoxia, y mucho de ortopraxis, o poco, de ambas cosas, pero, estemos donde estemos, sigamos el consejo, del apóstol San Pablo, en la carta, a los filipenses, sea cual sea, el punto, en el que nos encontremos, lancémonos, hacia adelante, como el mismo Pablo, hacía, bueno, con estas claridades, ya podemos, creo, comprender mejor, cuáles son las dimensiones, de la iglesia, en salida, hemos prometido, desarrollar, alguna breve explicación, sobre cinco formas, distintas, de esa iglesia, en salida, la primera, de esas formas, queridos hermanos, es, el descubrimiento, te va a extrañar esta, la segunda, en cambio, te va a parecer muy natural, pero la primera, tal vez, te va a extrañar un poco, la primera forma, de la iglesia, en salida, es darme cuenta, que, el mismo, daño, que yo sufrí, lo ha sufrido, mi hermano, y mi hermano, y mi hermana, y mi hermanita, y mi hermanito, y mi hermano, y todos, es decir, lo primero, para hacer iglesia, en salida, es descubrir, lo que San Juan Pablo II, en algún momento, dado, llamó, solidaridad, en el pecado, es decir, solo cuando, descubrimos, que todos, estamos afectados, por la misma enfermedad, y que todos, estamos hechos, por el mismo barro, en ese momento, nuestros ojos, dejan de estar mirando, solo, como cruje, nuestro barro, como duele, nuestra condición, lo primero, para hacer iglesia, en salida, es descubrir, que todos, los seres humanos, y no solo, los de este tiempo, y no solo, los de esta cultura, y no solo, los que me caen bien, o los que me caen mal, todos, 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 somos, descendientes, de la misma enfermedad, padecemos, el mismo mal, y estamos hechos, del mismo barro, la primera salida, que hay que tener, la vamos a llamar, la salida, de la mirada, que tu mirada, salga de ti, que dejes de pensar, que eres el único, que sufre, que dejes de considerarte, como el único, que tiene problemas, hay una cosa interesante, que sucede, a los profesionales, de la salud, sean ellos, médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, también nosotros, en el plano, de la salud espiritual, cuando uno, ha prestado servicio, a un gran número, de personas, uno se da cuenta, que hay, vamos a llamarlo, ironías, 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 a que me refiero, con eso, a que cada persona, si tu, por ejemplo, una tarde, eres sacerdote, y escuchas, las confesiones, de un buen número, de personas, o si estas, en tu despacho, parroquial, y recibes, a varias personas, parejas, adolescentes, muchachos, chicas, hombres, y mujeres mayores, te va a llamar, la atención, tarde o temprano, como cada persona, parece sentir, que su problema, es el peor problema, del mundo, cada uno, de nosotros, agota, su mirada, en si mismo, y es ahí, donde se daña, el plan, de la iglesia, en salida, mientras tu sigas, pensando, que los problemas tuyos, los problemas, de tu hijo, los problemas, de tu salud, los problemas, de tu presupuesto, porque la plata, no alcanza, y en esta crisis, económica, en la que estamos, esto está terrible, mientras tus quejas, tengan el tamaño, de tu piel, no habrá iglesia, en salida, la primera salida, es la salida, de la mirada, el darnos cuenta, que hay necesidad, que hay enfermedad, que hay pecado, que hay incoherencia, pero que también, hay búsqueda, y también hay esperanza, en muchos, que son como nosotros, y para ser verdad, en lo que digo, en toda humana naturaleza, la salida, de la mirada, es darnos cuenta, de eso, y darnos cuenta, de que esa miseria, esa enfermedad, esa carne nuestra, tan débil, esa realidad, nos agrupa, a todos, eso que hemos llamado, solidaridad, en el pecado, es el primer paso, para una verdadera, iglesia en salida, porque tarde o temprano, el que hace el ejercicio, de sacar la mirada, de su sola historia, el que hace ese ejercicio, tarde o temprano, se hace también, una pregunta, si yo pude, resolucionar, este problema, este tema, los demás, como hacen, eso hay que preguntárselo, y ese es un fruto, bendito, de la iglesia, en salida, salida de la mirada, ese es un, eso es una, eso es algo muy importante, ese es salir uno, de sí mismo, ese mirar, y darse cuenta, que los otros, también sufren, este año, me pasó una cosa, muy bonita, en un grupo de oración, que se reúne, ahí en mi convento, de Santo Domingo, en Bogotá, en una de estas oraciones, ustedes saben que la gente, yo vengo un poco de la espiritualidad carismática, entonces ustedes saben que la gente, pues hace distintos tipos de oraciones, alabanzas, agradecimientos, ofrendas, petición de perdón, pero también, como en todo grupo humano, aparecen muchas, oraciones, de petición, y entonces, cada uno, va abriendo su corazón, para un muchacho, en la universidad, lo más grave, lo más terrible, señor, ayúdame, con los exámenes parciales, que tengo la otra semana, por favor, Dios mío, ayúdame, está muy difícil, este semestre, ese era su problema, él tiene toda la cabeza, tiene todo el corazón lleno de eso, después de él, habla una señora, y la oración de la señora, a todos nos golpea, porque resulta que, una hija, que está por los caminos de la droga, ha dejado la casa, en este momento, no se sabe dónde está, cuando tú oyes la oración de la señora, y cuando tú oyes el examen, de la próxima semana, pues no le vamos a quitar importancia al muchacho, pero uno siente, que hay distintos dolores, y así cada uno, iba hablando de distintas cosas, y en medio de esas oraciones, hacia el final, habla un hombre, habla un señor, y este hombre, dice esta oración, que creo que no se me va a olvidar, señor, queremos pedirte, por todos aquellos, que no tienen, un Dios, a quien orar, porque nosotros, en nuestros quebrantamientos, y en nuestras indigencias, podemos abrir nuestra voz, y llamarte a ti, pero que será señor, que será de aquellos, que ni siquiera creen en ti, esos son los que tienen, la peor condición, y por ellos, te pido yo, me parece una oración, llena de sabiduría, y de espíritu santo, y ese precisamente, es el ejercicio, de sacar la mirada, saca la mirada de ti, saca la mirada, de tu pequeño mundo, empieza por descubrir, que otros, también tienen hambre, pero con mucha frecuencia, tú tienes, donde saciar el hambre, y otros no, tú tienes tristezas, pero seguramente, tienes también amigos, que te escuchen, gente que ore por ti, tal vez una buena amiga, que te aconseje, tal vez un sacerdote, que te dedica unos minutos, y sobre todo, tienes a Dios, a quien puedes orar, que será de aquellos, que no tienen a Dios, aquellos que sufren, y se recomen, en su soledad, por supuesto, que yo también, tengo sufrimientos, pero junto a mis sufrimientos, tengo alivios, y que pasa, con aquellos que sufren, sin alivio, ahí empieza uno, a salir de sí mismo, ahí empieza uno, a hacer iglesia, en salida, porque cada uno, de nosotros, tiende a absolutizar, lo que le está pasando, entonces, si tengo problemas, con mis hijos, entonces mis hijos, si tengo problemas, con la salud, a mí a veces, me da ternura, la gente, que nunca oraba, por los enfermos, pero le diagnosticaron, lo que parece, que es, un carcinoma, un cáncer, la persona, entra en pánico, y ese día, en la oración, Señor, te pedimos, por todos, los enfermos, de cáncer, dice uno, con ternura, bueno, bendito sea Dios, bendito sea Dios, pero tú, te das cuenta, que fue ese, el despertador, que lo sacó, del hecho, de que siempre, tuvo salud, y mientras tuvo salud, no importaban, los enfermos, de cáncer, y mientras tuvo amigos, no importaba, el anciano, en soledad, en el asilo, y mientras se sintió, de los buenos, no tuvo, una oración, de compasión, por aquellos, que están agobiados, por sus culpas, como me ha tocado, ver a mí, y a todos los sacerdotes, que drama, es para mí, escuchar a cada mujer, que ha caído, en la situación, del aborto, que duro, que es para mí eso, porque siempre, uno como sacerdote, tiene el deber, de preguntar esto, que es tan duro, preguntarlo, pero usted, eso ya lo ha confesado, y casi invariablemente, la persona dice, sí padre, y añade, lo he confesado, muchas veces, y ya ella sabe, lo que uno le va a decir, pero usted sabe, que Dios perdona, sí padre, soy yo el que no me logro, la que no me logro, perdonar, ese es el drama, de estas personas, entonces, la primera salida, es la salida, de la mirada, cuál es la salida, de la mirada, dejar uno, de centrarse, solo en su problema, su cosa, en mi parroquia, hay personas, que son obsesivas, con su parroquia, obsesivas, y sobre todo, si han leído, unas cuantas páginas, en internet, así de cierta tendencia, que conozco, pero que no diré, están pendientes, a ver, si consagró, o no consagró, vamos a mirar, hizo bien, la señal de la cruz, o no, tal vez no hizo bien, la señal de la cruz, es ese tipo de persona, que todas las veces, comulga bajo condición, si este, es el cuerpo de Cristo, Amén, y su mundo, se vuelve, el mundo chiquito, el mundo de la parroquia, minúscula, y de que hizo el padre, que no hizo el padre, y que hace la otra señora, y ahora, porque siempre ponen, a la otra señora, arreglar las flores, yo era la que arreglaba, las flores, y porque ahora, ella arregla las flores, porque, porque, que alguien me explique, acaba de haber, una matanza, en Afganistán, por las flores, sal, sal, de ese mundo chiquito, abre los ojos, mira el dolor, mira que todos, somos de una misma, familia humana, sal de ti, primera iglesia, en salida, segunda, la segunda, la llamamos, la salida, del corazón, es lo que significa, literalmente, la palabra, misericordia, ese cordia, es de la misma raíz, de cardiología, cardiograma, es de la misma raíz, el corazón, cardiología, ese es el corazón, entonces, el corazón, que asume, que toma, la miseria del otro, puedes hablar, de la misericordia, como lo hace, santo tomás, diciendo, que misericordia, es cargar, la miseria del otro, en tu corazón, pero también, misericordia, es que tu corazón, salga al encuentro, de la miseria del otro, la salida, del corazón, que tu corazón, se salga, que el corazón, se salga, que sientas, que te duela, por supuesto, la mentalidad egoísta, que hemos explicado, con algún detalle, en la primera parte, de esta predicación, la mentalidad egoísta, no entiende nada de eso, porque al egoísta, lo único que le duele, es, lo suyo, y por lo que está trabajando, eso es lo único, que le duele, pero, en esta escuela, maravillosa, que es a la vez, escuela de, humanización, y de crecimiento, cristiano, es indispensable, la salida, del corazón, ya hemos dicho antes, esto no se logra, teóricamente, en otras oportunidades, he comentado, lo que sucedió, en mi juventud, tendría yo, unos 18, 19 años, y participaba, de un grupo, de oración, y no se me olvida, una actividad, que hicimos, con motivo, tal vez fue, de una navidad, o algo así, cuando fuimos, precisamente, a visitar, un hogar, de personas mayores, que en aquella época, no tenía nombre, tan sofisticado, era un asilo, de ancianos, y cuando fuimos allá, yo pensaba, en mi propio egoísmo, porque yo he sufrido, de todo lo que yo hablo, de todo lo que yo hablo, yo he sufrido, entonces, en mi egoísmo, egoísmo muy propio, a veces, de la juventud, que solo piensa, en sus proyectos, su carrera, y sus cosas, en mi egoísmo, yo pensaba, pues sí, muy interesante, esta experiencia, de ir al asilo, de los viejitos, y yo pensaba, que como llevábamos, algunos alimentos, no perecederos, que se yo, llevábamos, algunos granos, algún arroz, cosas parecidas, yo pensaba, que íbamos a llegar, hasta la puerta del lugar, íbamos a entregarle, esos regalos nuestros, porque somos gente, muy generosa, ¿ves? Somos generosísimos, nosotros, los generosísimos, venimos aquí, a darles a ustedes, los pobres, nosotros los generosos, les damos a ustedes, los pobres, agarre ahí ese arroz, a ver, agarre, a ver, prepara, eso, agarre, esa es la caridad, ¿no? de mucha gente, pero resulta, que las señoras, Dios bendiga a esas señoras, eran dos señoras, las que coordinaban, la actividad, estas señoras, habían pensado, la cosa muy distinta, en primer lugar, las obras de caridad, no se entregaban, así, ¿no? arrojando ahí el poquito de arroz, había que entrar en la casa, y no solo eso, a cada uno de nosotros, incluyendo jóvenes inexpertos, como yo, nos enviaban, para que compartiéramos un rato, en las habitaciones, de estos viejitos, que como ustedes, ya se imaginarán, no eran exactamente, el modelo cumplido, de aseo personal, e higiene, por supuesto, apenas entro yo, en la habitación, del viejito, que me correspondió, el impacto, de las moléculas, de amoníaco, se abalanzó, el amoníaco, se abalanzó, contra mi pituitaria, pero yo no olvido, ese momento, fíjate, yo tenía, 19 años, 19, o sea, que de eso, hace, 35, 36 años, y no se me olvida, lo que eso, marcó en mi vida, entonces, la salida, del corazón, no es simplemente, una declaración, general, y abstracta, que yo siempre, describo, con las palabras, de un padrecito, que visitaba, mi parroquia, y que usaba, mucho la expresión, que bonito sería, no, el salir, del corazón, no es, que bonito sería, que el pobre, le diera, como es, que el rico, le diera al pobre, y que el pobre, le agradeciera al rico, y que bonito sería, que las familias, fueran unidas, y que bonito sería, que bonito, que bonito sería, no, el cristianismo, no es eso, el cristianismo, es sentir, el impacto, del amoníaco, hay que sentir, el impacto, si no el corazón, no sale, si no tú estás, en una simple, consideración, en una consideración, mental, pero no nos quedemos, solo en las obras, corporales, no nos quedemos, solo en eso, por aquella época, Dios obró, tanto en mi corazón, que si realmente, hay tanta mediocridad, en mi vida, la culpa es toda mía, porque Dios, en ese tiempo, y mucho después, me ha dado tanto, por aquella época, me tocó hacer varias visitas, a hospitales, y acompañar, a cementerios, sabes que el cementerio, es un lugar precioso, para la oración, y la meditación, me acuerdo, cuando íbamos con mi padre, en un cementerio, íbamos observando, como había, como había tantas tumbas, descuidadas, y uno siempre piensa, la tumba descuidada, algo dice, ¿no? algo dice, tal vez se mudaron, tal vez se fueron, o tal vez olvidaron, aquel pariente, entonces, hay que ver, la tumba, abandonada, hay que ver, las lágrimas, del que está confundido, hay que sentir, el impacto, del amoníaco, pero hay que sacar, ese corazón, hasta llegar al punto, de reconocer, como dice Isaías, mi propia carne, la súplica de Isaías, es, no te cierres, a tu propia carne, es hasta llegar, a ese punto, es mucho más, que la empatía, es mucho más, que la filantropía, y sabes, porque me atrevo, a hablar así, porque la empatía, y la filantropía, suelen detenerse, y sabes, que las detiene, a la antropía, y a la filantropía, las detiene, la ingratitud, yo conozco, buenas asociaciones, filantrópicas, y no seré yo, quien les quite, el permiso de funcionamiento, pero te quiero contar, que esas asociaciones, yo las conozco también, con bastante detalle, y sé que donde se enfrentan, con la ingratitud, y con el desperdicio, tarde o temprano, cierran la llave, nos vamos a hacer el bien, en otra parte, pero lo maravilloso, de Dios, es lo que aparece, en Romanos 8, siendo nosotros, todavía pecadores, dio a su hijo, para que muriera, por nosotros, por eso, de lo que estamos hablando, aquí, con este sacar el corazón, no es simplemente, sentimientos de empatía, o de humanismo, estamos hablando, de un genuino acto, de amor, que tiene su raíz, en la donación de Cristo, y tiene su motor, en la obra del Espíritu Santo, entonces, llevamos, la salida, salida de qué, de la mirada, y esta otra salida, que es la salida, del corazón, hay una tercera salida, no necesariamente, se viven en este orden, cada persona, según sus características, según su temperamento, lo importante, amados hermanos, es, empieza por algo, o sea, si nos hemos reunido, aquí, cierto, hemos venido, de nuestras casas, hemos orado, estamos en la presencia, de Jesús, no volvamos, por favor, a nuestras casas, sin darle, un cambio, a nuestra vida, entonces, empieza por donde puedas, hay otra salida, que es la salida, de la inteligencia, uy, eso que será, Dios mío, sabes que es la salida, de la inteligencia, es el tratar, de entender, que va unido, al tratar, de escuchar, he oído, a distintas personas, será como un signo, de los tiempos, he oído, a distintas personas, que, dicen, la humanidad, no sabe escuchar, la mayor parte, de las veces, que creemos, que estamos, escuchando, simplemente, estamos esperando, a que el otro, se calle, para darle la respuesta, o sea, no estamos escuchando, estamos preparando, la respuesta, escuchar, es muy parecido, a esa obra, de misericordia corporal, que según el enunciado, antiguo, era esta, hospedar al peregrino, si tú quieres, tener un sinónimo, del verbo escuchar, según la Biblia, escuchar es, hospedar, Jesús se queja, ante las autoridades judías, en el evangelio, de Juan, y dice, mis palabras, no entran, en ustedes, 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 ustedes no le pueden, dar lugar, a mis palabras, en su corazón, el corazón, de piedra, es sobre todo, de piedra, porque lo mismo, que las rocas, el corazón, de piedra, rechaza la palabra, le hablas, a una montaña, de roca, y solo te encuentras, con tu propio eco, la montaña, no recibió nada, de lo que tú, le dijiste, el corazón nuestro, muy a menudo, es un corazón, de piedra, y por eso, es necesario, que Dios, nos cambie, por supuesto, ese corazón, de piedra, en corazón, de carne, para que, para que nosotros, amados hermanos, podamos escuchar, te repito, esa frase, que me fascina, escuchar, es hospedar, un corazón, escuchar, es tratar, de comprender, muchas veces, tratamos a las personas, como mosquitos, este es un problema, que ha sucedido, en mi país, es un problema, que tenemos en mi país, siempre que predico, fuera de Colombia, que es con alguna frecuencia, yo siempre le deseo, a todo país, que aquello, que está sucediendo, negativo en mi país, también tiene cosas, muy buenas, pero lo que está sucediendo, negativo en mi país, yo le pido a Dios, que no pase en otras partes, porque en Colombia, tenemos el síndrome, del mosquito, que es el síndrome, del mosquito, tratar a las personas, como mosquitos, que es tratar, a las personas, como mosquitos, te lo explico, con un ejemplo, lo que ha pasado, en mi país, con la guerrilla, yo sé, que los actuales, movimientos, guerrilleros, en Colombia, están contaminados, de narcotráfico, y de secuestro, y de una cantidad, de barbaridades, que no se acabaron, y que posiblemente, muy poco, disminuyeron, si fue algo, con el llamado, proceso de paz, esa es la realidad, que yo veo en Colombia, pero hay algo, que te quiero decir, sabiéndose, que mucho movimiento, guerrillero, tiene esas características, me duele, en el alma, aquellos, que hablan, para acabar, con el problema, de la guerrilla, lo que hay que hacer, y usan, no solo la palabra, sino la mímica, lo que hay que hacer, es fumigarlos, como si fueran mosquitos, es decir, lo único, que hay que hacer, es acabar con ellos, esto es demasiado triste, y ustedes saben, cual ha sido la historia, de guerrilla, y paramilitarismo, en mi país, es por eso, por la lógica, del mosquito, porque a veces, creemos, que corregir, a una persona, es simplemente, ponerla, por fuera, del ámbito, de mi comodidad, o sea, que no nos interesa, la persona, lo que nos interesa, es, que no incomode, y hay papás, que tratan, a sus hijos así, y esta es fuente, de depresión juvenil, que por favor, no entienda, todo el mundo, porque hay papás, que lo único, que quieren con sus hijos, es, que no ponga problemas, y tal vez, el hijo, tiene dudas, y tiene vacíos, y tiene búsquedas, y tiene, dolores, eso no importa, lo que importa, es que deje de poner, esa música, lo que importa, es que deje de ser grosero, lo que importa, es que deje de hacer, esa mala cara, haga buena cara, hombre, no vea que le estoy dando, su comida, y que hay, en ese corazón, si no salimos, de nosotros, para tratar, de entender, si no salimos, de nosotros, para tratar, de escuchar, se empeoran, todas las divisiones, necesitamos, la salida, de la inteligencia, y esa iglesia, en salida, con su inteligencia, que es, es la iglesia, que trata de entender, trata de entender, el dolor del otro, sobre todo, del que está sufriendo, del que está decepcionado, incluyendo aquellos, que están decepcionados, de la iglesia, entonces, necesitamos, esa iglesia, también en salida, misionera, esta es la más clásica, por supuesto, la salida misionera, que es, supera, tu zona de confort, sal, literalmente, de tu zona de confort, y esto, esto es grandioso, lo que sucede, cuando uno sale, de la zona de confort, y, he tenido ocasión, de compartir, con muchos misioneros, en distintos lugares, sacerdotes, religiosas, aquí, quiero expresar, delante de esta asamblea, mi admiración, por tantas religiosas, saben, lo que me decían, los sacerdotes, incluyendo, sacerdotes, de comunidad religiosa, en la zona, del catatumbo, nororiente, de Colombia, en frontera, con Venezuela, lugar, de jungla, lugar, de selva, y lugar, de varias, varios asentamientos, indígenas, de considerable número, sabe, lo que decían, los mismos sacerdotes, donde, no llegamos, nosotros, llegan, las misioneras, de la madre, Laura, la gente, las llama, cariñosamente, las Lauritas, no hace mucho, fue canonizada, esta religiosa colombiana, Santa Laura Montoya, y Santa Laura Montoya, fue la fundadora, de esta comunidad, misionera, que mujeres, Dios mío, que audacia, que generosidad, es que Dios, le dio una generosidad, y una vitalidad, especial, al corazón femenino, y los mismos sacerdotes, con humildad, decían, donde no llegamos, donde no nos atrevemos, a ir, ya están las Lauritas, y así hay muchos, ejemplos, piensa en las misioneras, de la caridad, de la madre, Santa Teresa, de Calcuta, entonces, cuando yo veo, a tantas mujeres, jóvenes, metidas, en su trauma, y usted, porque tiene, ese trauma, tan terrible, por dos razones, primero, mis cachetes, segundo, mi cuello, ustedes saben, que todas esas modelos, que salen, en las grandes, pasarelas, del mundo, todas esas modelos, son operadas, les han puesto, tres o cuatro, vértebras más, yo no sé, dónde sacan, tanto cuello, yo no sé, si se podrá hacer, operaciones, para añadir, vértebras, pero si se las han añadido, entonces, qué pasa, que como nuestra raza, no tiene, tanto cuello, entonces, claro, uno en la pasarela, con su cuello cortico, entonces, esos son todos, sus problemas, ese es su dolor, y está encerrada ahí, y entonces, uno le pregunta, bueno, pero, dado que eres, cachetona, no hay cuello cortica, ¿qué se puede hacer en esta vida, si uno es cachetón y cuello cortico? Se pueden hacer millones de cosas fantásticas, bellísimas, hermosas, fecundas, que cambian vidas, entonces, mientras usted está obsesionada únicamente en que yo, ¿cómo hago? Yo hago ejercicio, buenas tardes, cuadritos, cuando lo saluden a usted, buenas tardes, usted ya sabe, está haciendo ejercicios, entonces, yo no tengo nada contra los cachetones, en absoluto, por favor, es un ejemplo solamente, en todo caso, a la salida, les da unas tarjetas, de un médico, que alarga cuello, le instala dos, tres vértebras, y queda con un cuello, hermanos, la salida misionera, de verdad, es necesaria, la alegría de la misión, es algo incomparable, incomparable, se los puedo decir, yo que he estado, en las montañas, de Corea del Sur, y también en Seúl, se los puedo decir, yo que he estado, en Tokio, y en alguna otra ciudad, de Japón, que no se pronunciaron, he estado, en Hong Kong, en Macau, en Taiwán, y también en Australia, he estado, en el norte de Canadá, he estado, en el nororiente, de Inglaterra, asomándome, al mar del norte, y sabiendo, lo que sigue para allá, que es Escandinavia, y créanme, que la alegría, que uno siente, es incomparable, ¿sabe por qué? Porque hay una presencia, especial de Cristo, para su iglesia misionera, y él lo dice, capítulo 16, de San Marcos, el Señor, dele el aplauso, a Cristo misionero, dele el aplauso, oiga lo que dice, el Señor, cooperaba con ellos, el Señor, cooperaba con ellos, o sea, que todo misionero, incluyendo a este pobre pecador, todo misionero, no va solo, va con Cristo, y es la compañía, es la presencia, de Jesucristo, la que le da, uno una alegría única, y ver tantos, testimonios de amor, yo me acuerdo, y siempre lo menciono, un congreso, eucarístico, en California, con esas personas, que a veces son tan maltratadas hoy, porque no tienen unos papeles, porque supuestamente son ilegales, y ya se les trata como criminales, a esos pobres, se les ocurrió la idea, de hacer un congreso eucarístico, y esos pobres, en su mayoría ilegales, y tratados como criminales, le hablan a Jesús, con un amor, que yo quisiera tener, y ese es el amor, de esos pobres, cuidando frutas, ayudando a cultivar, y siempre con el miedo, de que va a pasar mañana, pero aunque el mundo, les haga sentir inseguros, los inmigrantes, en buena parte, mexicanos, en California, me enseñaron a amar a Jesús, en la Eucaristía, porque esa manera, de mirar la hostia, eso no se puede, si no hay un amor, desbordante, para esos inmigrantes, muchas veces ilegales, apasionados por Cristo, para ellos, y pido yo un aplauso, por favor. Ahora hermanos, ya lleva la cuenta, las salidas, la salida de la mirada, la salida del corazón, la salida de la inteligencia, la salida de la misión, pero todas ellas, solo tienen sentido, con la última, que vamos a mencionar aquí, seguro que son más, la salida de la oración, la oración, mira, si haces bien tu oración, para lo cual, lo más recomendable, pues es unirnos, a la liturgia de las horas, obviamente, la liturgia de las horas, es preciosa, porque te trae, la mejor biblioteca espiritual, que tiene la iglesia católica, que es el oficio de lectura, te trae la riqueza, de los salmos, pasajes escogidos, de la biblia, y está bien dosificada, tiene realmente, vitaminas, proteínas, y minerales, para que tu corazón, esté bien alimentado, a los que no estén orando, con la liturgia de las horas, les invito, a que lo consideren, bueno, sabes una cosa, esa liturgia de las horas, que es un verdadero, camino de oración, continuamente, nos está lanzando, y nos está sacando, de nosotros mismos, porque nos muestra, a un Dios, que salió de sí mismo, por decirlo de alguna manera, aunque Juan capítulo 3, dice, nadie ha venido del cielo, sino el hijo del hombre, que está en el cielo, dicen una cantidad de códices, frase misteriosísima, Juan capítulo 3, pero Dios, de algún modo, salió de sí mismo, Cristo lo dice, en San Juan, salí del Padre, y vine al mundo, ahora dejo el mundo, y voy al Padre, pero la carta a los colosenses, nos advierte, que él, en su retorno al Padre, no vuelve solo, él vuelve con el cortejo, el cortejo triunfal, ese es el verdadero, ese es el verdadero desfile, ese es el que vale la pena, y ese gran desfile, ese precioso desfile, tiene entre sus miembros, a ti y a mí, entonces, unidos a Cristo, nosotros vamos recorriendo, todo ese misterio, el misterio, de un Dios, que nos ha amado, que ha salido de sí mismo, el misterio, de este Cristo, que continuamente, nos cuestiona, como cuestionó, a los judíos, los judíos, con ese odio, hacia los samaritanos, y Jesús les pone, como ejemplo de caridad, al buen samaritano, los judíos, con ese odio, hacia los romanos, y Jesús dice, el centurión, en nadie de Israel, he encontrado, tanta fe, puso de ejemplo, de fe a un romano, los judíos, con ese desprecio, hacia los niños, que no hacen, sino ruido, y mugre, y ponen problemas, y Jesús dice, el que no se vuelva, como un niño, no entrará, en el reino, de los cielos, Jesús continuamente, nos está sacando, de nosotros mismos, nos está cuestionando, nos está interpelando, está rompiendo, nuestros moldes, y por eso, este Jesús bendito, que es el que tú, te encuentras en la oración, es el que, en la oración, hará el milagro, de que nosotros, verdaderamente, lleguemos a ser, iglesia en salida, mis hermanos, son cinco testimonios, digámoslos, por última vez, entonces, la iglesia está en salida, cuando tenemos la salida, de la mirada, y descubrimos, que hay necesidad, en todas partes, la salida del corazón, que es más que filantropía, es acto, del amor de Cristo, en nosotros, que hace que realmente, nos acerquemos, al dolor del otro, es iglesia, en salida de la, inteligencia, que es la capacidad, de buscar, y comprender, hasta donde es posible, el punto de vista, del otro, es iglesia, que está en salida, de la misión, y eso tienen que hacerlo, todos, por favor, según puedan, especialmente, estoy interpelando, a los jóvenes, hay que ponerse, en camino, para la misión, hay que hacer misión, y quinto, iglesia en salida, en la oración, para encontrarnos, con Cristo, y para amarle, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, para el Padre, y al Espíritu Santo, Amén.